Saludos y bienvenidos desde Mirame Canarias La Palma para todos los que nos siguen cada semana y desde este programa Los Días con Ángeles. Hoy vamos a venir con Sergio Rodríguez, alcalde del municipio del Paso. Sergio, gracias por estar hoy aquí con nosotros. De nada, un placer. Y lo vamos a hacer recordando una fiesta que este año vuelve a tener que cancelarse tal y como la conocemos habitualmente por esta pandemia que espero nos vaya dejando cada vez volver a nuestra rutina como era antes, como lo vivíamos. Hablamos de las fiestas del Sagrado Corazón de Jesús que se celebrarán este 13 de junio, pero ya que tampoco va a haber alfombras en la calle, ya que tampoco van a estar a esos arcos puestos, pues hemos querido hacer un recorrido por los distintos barrios que forman cada año esta fiesta. Sergio, yo como paciense entiendo que para ti es un orgullo poder celebrar una fiesta así que también está siendo un poco duro, ya que sea el segundo año que no se celebre. Sí, hombre, la verdad que todo este tipo de fiestas que están muy arraigadas a la cultura popular de nuestro municipio, no podemos olvidar que el Paso siempre ha puesto un valor, todo este tipo de tradiciones, pues digamos que es complicado. Es complicado para nosotros, los que tenemos que estar detrás de cada edición, pero también y sobre todo para las personas de los distintos barrios que participan activamente en la fiesta. Al final ellos son los protagonistas y son las personas que durante muchísimos años han mantenido esta tradición viva y nos han permitido disfrutar de cada edición, no solamente de ese maravilloso arte efímero que suponen los cuadros o los distintos formatos que plantean cada uno de los barrios, las alfombras, lo que supone la recolección del material, casi todo natural para su tratamiento antes de ejecutar, de la ejecución de las obras en sí. Y bueno, toda la preparación, las propias reuniones en los barrios que hacen, la verdad que tiene un efecto también desde el punto de vista psicológico, en el que se reúnen todos los vecinos, bueno, se reparten el trabajo y al final pues la gente se siente partícipe activamente, como te decía antes, ¿no? Unas personas que han echado muchísimo de menos estos dos años a haber tenido que cerrar ese taller, ese lugar donde compartían no solo su experiencia, su conocimiento, sino pues el día a día del barrio, porque muchas veces nos vamos alejando con las rutinas de trabajo, pero esta fiesta hace que la gente se vuelva a reunir en torno al barrio donde viven. Yo creo que Sergio tiene que también tener esos recuerdos, porque eres de aquí, porque yo también lo soy y los tengo, de esa infancia al lado de un taller. ¿Cómo lo vivías, Sergio? Bueno, pues activamente, como todos los chiquillos de los distintos barrios, yo me crié en el barrio de Fátima, como sabes, allí tenemos a Santiago González siempre dirigiendo lo que supone un formato distinto al que hace el resto de la gente que participa, el resto de los barrios, en este caso con cuadro, la cáscara de huevo teñida y, bueno, pues ese diseño y esa ejecución entre todos después, dirigida por un maestro como Santiago, no es de ahora, lleva muchos años y, lógicamente, a mí me tocó participar igual que el resto. Estamos hablando de que en el año 19 cumplieron 100 años de la entronización del Sagrado Corazón. Eso habla de lo arraigado que puede estar esta tradición y, claro, muchísima gente ha participado. Yo no iba a ser menos. Te digo, el barrio de Fátima es uno de los que muestra todos los años ese arte y, bueno, es un orgullo haber participado en este tema. Hoy en día uno no tiene tanto tiempo, pero, bueno, la familia sigue, mi madre suele participar, que además, como te digo, desde el punto de vista terapéutico le viene fenomenal, y a todas las personas que están allí, porque al final, bueno, es un momento para trabajar, pero también para recordar, para reírse, para compartir y eso también es importante. Una fiesta que le ha dado nombre a este municipio del Paso, que, como bien dice Sergio, ha participado muchísima gente que están y que no están también en ella y una fiesta también de un interés turístico importante, Sergio, porque cuando hablamos de fiesta también hablamos de cultura, pero también de esa posibilidad turística que tiene para atraer a nuestros municipios, pues ese bien preciado que queremos todos, que es mover esa economía a través del turismo. Sí, bueno, efectivamente. Nos encontramos además en un lugar que nos inspira para ello y que es protagonista precisamente de la línea de trabajo que tiene este grupo de gobierno. Bueno, la propia Consejalía de Cultura y Fiestas ha iniciado un expediente para tramitar que esa fiesta se considere bien de interés turístico y, bueno, estamos en ello. Todo lo que nosotros tenemos planteado para poner en valor a nuestro municipio tiene que ver con el arraigo de lo cultural, también, lógicamente, del paisaje de la naturaleza, pero nuestra cultura y nuestras fiestas tienen un valor inequívoco, importantísimo y, por supuesto, es lo que nos distingue del resto. Esas distinciones, esas diferencias las ponemos en valor precisamente para que sean lo atractivo que podamos mostrar al resto de la gente y puedan venir a conocernos. Cuando hablas del lugar donde estamos, que también nos une a la vida de todos los pacenses y de toda la gente de la isla de La Palma, porque era un lugar de encuentro, es porque estamos en Monterrey, en un salón que yo creo que disfrutó no solo nuestros padres, sino yo diría que hasta, vamos a ir un poquito más atrás, hasta nuestros abuelos. Un proyecto que tienen preparado para este municipio, con la restauración y la puesta en marcha también de este lugar tan emblemático. Sí, desde el año 23, que se inaugura, muchas generaciones han pasado por aquí. A lo largo de estos años, de estos últimos años, hemos tenido la oportunidad de compartir historias, conocimientos de gente mayor, además, que las ha vivido, conocer lo que significaba la retranca, todo este tipo de cuestiones. Nosotros, tú y yo, en la época de nuestra juventud, para nosotros fue un lugar importantísimo y, bueno, pues eso, ¿no? La proyección que tiene esto de cara al futuro del municipio y a la generación de economía, pues es brutal, ¿no? No solamente con la restauración de este teatro, sino, bueno, pues con el futuro de la escuela que se empezará a construir en este mismo año y que, bueno, estas cosas, junto con lo que estábamos hablando antes de nuestra cultura y de nuestras fiestas, hace que nuestro municipio sea distinto y eso es lo que queremos vender, ¿no? Fíjate que, aunque hoy este espacio y los que vienen a continuación a lo largo de esta semana justo, terminaremos de emitir esas entrevistas previo a la celebración del 13 de junio aquí en el municipio del Paso de la Fiesta del Sagrado, pues tengo que decir que, bueno, se han tenido que cancelar otras fiestas hace muy poquito, como fue la fiesta de la Cruz de las Canales y hemos tenido también como ver cómo se cancelaba esa fiesta que es para nosotros tan importante, que es Trienal, que es la de Nuestra Señora de la Virgen del Pino. Yo espero que el año que viene esto cambie, Sergio, y que podamos respirar un poquito mejor, porque fíjate que he tenido que coger el aliento para pensar que no vamos a poder disfrutar de estas fiestas, pero que yo estoy segura que lo volveremos a hacer como lo hacíamos habitualmente. Yo creo que eso es un mensaje que hay que trasladar a la gente, porque yo creo que se nos estás haciendo a veces un poquito cuesta arriba, pero ya que la luz es la luz y el final de este camino está ahí. Sí, efectivamente, yo soy bastante optimista por naturaleza y, lógicamente, con los pies en el suelo, también con la evolución de la pandemia. Por responsabilidad, entendíamos que uno hace una inversión, y lo digo subrayado y con mayúsculas, con el tema de la bajada. En el 2018 se marcó un antes y un después en el formato de la fiesta y también en la repercusión económica que tuvo en nuestro municipio. Y yo creo que ahora sí cabe, con la situación que estamos viviendo, esa inversión tiene que repercutir en mayor medida. Por lo tanto, la responsabilidad sanitaria en primer lugar y la responsabilidad para con nuestras empresas inmediatamente después, en importancia. Bueno, yo estoy absolutamente seguro que en verano estaremos en otras condiciones. Podremos hacer, ya lo hicimos el año pasado, en las condiciones que estábamos, algunas actividades. Seguramente la situación este año nos permitirá ir un poquito más allá. Pero bueno, creo que lo importante ahora mismo es eso, funcionar con sentido común, con responsabilidad y ser optimistas de cara al año que viene o al segundo semestre del año que iremos mejorando. Hoy mismo tuvimos una reunión precisamente con personas vinculadas a la bajada para preparar con más tiempo, si cabe, todo lo que va a protagonizar esas fechas de julio y agosto del año 2022 con esa bajada y lo que quiere decir que seguimos en la lucha. Yo quiero trasladar un mensaje de optimismo en ese sentido y también un poco pedir comprensión en el sentido de que una fiesta cuesta un dinero que ahora mismo tiene que estar pensado para paliar una situación que es complicada. Hay muchísimas familias detrás que no lo están pasando bien y que necesitan tener una atención desde lo público y esa es la prioridad. Sin embargo, siendo conscientes de todo esto y destinando los fondos para ello en primer lugar, también somos conscientes de la importancia que tiene el resto de las cuestiones y en eso seguimos trabajando. Bueno, yo estoy segura que tendremos una gran fiesta en el año 22, que está ahí a la vuelta de la esquina, que esto de una forma o de otra lo vamos a recordar porque esto no se nos va a olvidar en la vida, pero lo vamos a aparcar un poco al lado y vamos a ser un poquito más responsables. Me encanta la idea y el comentario que hacías de cuando hacemos una fiesta, hacemos una inversión en ella que repercute en el municipio. Yo creo que cada vez le debe quedar más claro a la gente la importancia que tiene un movimiento y un esfuerzo tan grande como habéis hecho en la última bajada, que se pueda hacer para el siguiente año y que realmente revierta en la economía y en esa alegría que van a recibir los empresarios de la zona, porque parece mentira, pero parar una fiesta significa, como dice Sergio, parar a un montón de familias. Mira Ángeles, este fin de semana tuvimos la posibilidad de disfrutar del festivalito en el municipio de El Paso y de la Bike, una prueba deportiva que tiene que ver con lo que venimos haciendo habitualmente, poner en valor nuestra naturaleza desde el punto de vista deportivo para que nos conozca la gente, es decir, aprovechar para que nos conozcan fuera. Bueno, yo me llevé una alegría cuando pude comprobar cómo estaban todas las terrazas de los bares el viernes, el sábado y el domingo, hoy mismo todavía en algunos restaurantes del municipio. Al final es dinero invertido que lógicamente repercute muy positivamente en la economía de todas las empresas locales, que me consta también que muchísimas casas de turismo rural estaban ocupadas en estos momentos y todo esto viene muy bien. El concepto de equilibrio económico en la administración pública debe ser un concepto abierto, es decir, en los servicios públicos tenemos que tratar de que sea así, pero cuando se hace una inversión en este tipo de cuestiones debemos valorar positivamente la repercusión por encima del gasto que podamos hacer, siendo responsables y gastando lo que podemos, nunca más de lo que debemos. La alegría viene cuando te das cuenta de que la inversión se multiplica por tres y por cuatro en la repercusión que tiene sobre la economía general del pueblo. Yo, por lo menos, es mi punto de vista y por eso trabajamos. Bueno, nosotros lo apoyamos como empresas que estamos también implicadas muchas veces en este tipo de evento y por eso conocemos de la importancia de que la economía vuelva a moverse, eso sí, con la responsabilidad que todavía nos exige la pandemia, pero que el 22 está ahí y que seguro lo vamos a vivir de una manera muy intensa porque así lo estamos deseando todos. Sergio, vamos a conocer ya el primero de esos invitados que están hoy aquí con nosotros para hablarnos de la fiesta del Sagrado. Como siempre, a ti te doy las gracias por invitarnos a estar aquí también en esta nuestra casa y bueno, espero verte pronto. Sí, antes de despedirme yo, si me permites, porque vinculado al Sagrado Corazón hay una cosa importante que yo creo que debemos decir o anunciar y es que en esa obra que se hace delante del Ayuntamiento va a haber un espacio precisamente vinculado al Sagrado Corazón, un espacio, una especie de museo donde se van a exponer de una forma abierta también porque ese arte efímero es anual, es decir, todos los años hay piezas que se pueden exponer en ese espacio y lo vamos a poder disfrutar cuando esté terminada. Habrá tres espacios, uno para exposiciones itinerantes, uno vinculado exclusivamente al Sagrado Corazón y a ese arte efímero y otro también vinculado a nuestro Parque Nacional. Bueno, voy a estar muy pendiente de eso porque me encanta que en este municipio se haga por fin ese museo a una fiesta tan importante para todos los pacenses y voy a venirme un día tranquila a hablar con calma de todo porque ya me estoy perdiendo algunas cositas de mi pueblo y eso no puede ser. Estamos aquí muy cerca y un poco perdidos a veces. Sergio, vamos a con esta entrevista con la primera de ellas. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Los dejo con el primero de los invitados de hoy. Pues ya tengo a mi lado a Marcos y a Luz María. Ellos vienen en representación del Camino Viejo y desde luego de la fiesta del Sagrado saben mucho porque ambos son un apasionado de los arcos de las alfombras y por supuesto del Sagrado Corazón. Aquí los tengo a los dos y dispuestos a contarme esa historia maravillosa que supone para ellos el Sagrado Corazón. Voy a empezar contigo Marcos y dejo a Luz María que la tengo más cerca para que no digan que somos muy feministas y empezamos con la señora. Porque lo tuyo es pasión, toda una vida trabajando para las fiestas del Sagrado. Bueno, pues sí, bastantes años. Yo ahora preparando la entrevista empecé a recordar, a buscar fotos, a buscar tal, y sí, desde el año 86 empecé en esto. ¿Desde el año 86 diseñando arcos para distintos rincones del municipio del Paso? Sí, para distintos barrios, dirigiendo distintos barrios. Sí, sí, desde el año 86. ¿Qué hace a uno? ¿Qué motiva a uno lanzarse a esta aventura del diseño de las alfombras, de los arcos, de un trabajo inmenso que hay detrás que muchas veces no reconocemos cuando vemos el trabajo en la calle? Sí, sí, pues gustarte. Otra cosa, gustarte. Lo haces porque te gusta, porque si no, pues no lo harías, la verdad. Porque no es tu trabajo, lo haces por hobby, porque te gusta. Haces un sacrificio muy grande. Sí, porque sacáis de las horitas libres que te quedan después de cumplir esa jornada laboral, pues a lo mejor restas tiempo a la familia, restas tiempo a los amigos o a ti mismo para estar en un lugar, en un taller, como es en este caso ahora, en el del Camino Viejo, y compartir con ellos esa creación que haces cada año para exponer en la calle. Claro, es un sacrificio muy grande que se hace, porque quitas tiempo que no tienes. Y lo que tú dijiste, compartir con ellos. En mi caso, yo no comparto con ellos. Yo, por mi horario de trabajo, trabajo cuando ellos van al taller, yo estoy en mi horario de trabajo. Entonces, no coincidimos, no coincidimos. Entonces, pues voy por las mañanas, marco el trabajo, siempre va alguno de ellos a preguntar, pues, ¿qué hacemos? Porque los orientes, entonces, coincidir, coincidimos muy poco. Algunos fines de semana, algún rato, pero no coincidimos mucho. Bueno, el día de ponerlo en la calle, sí que yo creo que es el día más alegre e importante cuando empezáis a trabajar realmente. El día de ponerlo en la calle, bueno, bueno. Tiene sufrimiento, tiene también lo suyo, tiene su amusia. Lo tenía, era un día muy importante, muy, sí, sí, era el culmen de todo, de ver el trabajo puesto, pero ya el último año nos quedamos sin él. Fue muy triste, la verdad que fue muy triste, porque, pues, te recuerdo que fue el año que inauguraron el adoquinado de la calle y nos dijeron que el brezo no se podía poner, porque manchaba los adoquines, porque tal, entonces plantamos el arco. La verdad que fue un arco de los que se está trabajando y tú estás contento, como tu trabajo te está quedando, te gusta el diseño, llegamos por la noche y no hubo nada. Ni alfombra, ni reunión, ni nada. Nos fuimos como mismo llegamos, con esa sensación de que, pues, que no. Tenemos que cambiar esa sensación, ¿no? Porque aunque no plantemos el arco, yo sé que por allí, por ese arco, siempre hay un dulcito, un licorcito y algo que ofrecen a la gente, que ahora me lo va a recordar Luz María, pero vamos, que eso no lo vamos a poder perder, de alguna manera tenemos que quedarnos ahí. No, yo espero que no, que no, por supuesto, y que el problema que surgió ese año de no tener el brezo se podrá solucionar, o sea, pues, por el tema de la pandemia ya son dos años que no se trabajan, entonces, el próximo año esperemos que todo esté bien y que se pueda volver a trabajar. Son tres años que sí creo que hayan tenido tiempo de buscarle solución a que todo vuelva a ser como antes y que la fiesta siga igual. Ojalá, ojalá, porque se echa de menos, se echa de menos esa tensión. Mensaje ahí, espero que lo hayan tenido en cuenta, porque, oye, yo no me quiero perder el licorcito y el dulcito, que bien que me viene a ciertas horas de la madrugada y a ellos mucho más. Luz María, yo digo, ese ratito en la calle, pero ratitos, lo bueno es lo que se pasan ustedes en el taller, hablando, compartiendo y trabajando, porque se habla mucho, pero tampoco se para, ¿eh? Claro. Si trabajamos y nos reunimos y lo pasamos bien, a mí es que me gusta. Toda una vida, me imagino. Toda una vida, desde pequeña yo creo que yo no me pierdo uno, siempre, siempre me ha gustado y se extraña, ahora mismo lo extrañamos bastante. Esas reuniones, ¿no? Sí, ese ratito de compartir con el vecino. Y el ratito que podemos sacar, pues vamos y trabajamos y nos gusta. ¿Cómo ha cambiado para ti el sagrado, de cuando eras pequeña y ayudabas y participabas ahora? Luz María, ¿para ti sigue siendo lo mismo, lo vives siempre con la misma ilusión? Sí, 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 a mí siempre me gusta y desde que ya viene, le pregunto, junto a Marcos ya tienes el diseño, ya. Sí, sí. O sea que te están ahí, están ahí pendientes de ti, Marcos, para que no falle absolutamente nada. Sí, sí, sí. Ya lo estamos esperando y con ganas de empezar a trabajar. O sea que cuando llegue el 22, que yo tengo claro que en el 22, porque esto no puede ir para atrás, ya tienes que ir para adelante, podamos volver a hacer la fiesta, ya vas a estar muy pendiente de que Marcos... Esperemos que a él pueda ir organizando algo a ver. Claro que sí, esperemos que todo se pueda hacer normalmente el año próximo. A ver si lo podemos hacer para el año próximo y que esto no se termine. Luz María, me contó Marcos que vosotros habéis tenido la suerte de que uno de vuestros arcos se fuese de viaje al hierro. Al hierro, sí. ¿Cómo vivieron eso ustedes? Porque claro, habitualmente los arcos del sagrado se quedan aquí en la isla, pues como muchos han ido a alguna fiesta de la bajada de la Virgen de las Nieves, pero que se vaya al hierro. Sí, pero como ese año fue la Virgen de los Reyes y las banderas... Sí, sí, fue dedicado a la bajada. Y fue dedicado a la bajada del hierro, se lo quisieron llevar y bueno, pues imagínate. Ustedes contentas, ¿no? Claro, claro. Eso habrá sido una fiesta extra en el barrio. Sí, sí. Sí, es verdad. Ha sido muy triste estar estos dos años sin fiestas, sin sagrado. Sí. Vamos a ver si para el próximo tenemos suerte. Mira, yo para el próximo... Y esto se termina, porque esto nos tiene a todo... Si nos tiene un poquito de caídos, pero yo tengo la esperanza de que cuando Marcos y yo así lo veo, porque muchos diseñadores, mucha gente, pues que de los con los que hemos tenido la suerte de hablar también con las cruces de Breña Alta o con el Corpus de Mazo, pues tiene ese pequeño miedo a que quizás la gente se duerma un poco en estos dos años, pero yo tengo la esperanza de que lo que tenemos es tantas ganas de volver, tantas ganas de disfrutar, tantas ganas de salir, que yo creo que lo vamos a coger con más ganas. Yo creo que sí. Tú eres de los míos, ¿no? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo sí lo creo. Luz María, me vas a tener preparada esos dulcitos y ese licorcito. Y el licor de anís. Ay, ay, ay. Yo no sé si después le da la botella. Sí, eso no se puede perder. Aunque no tuviéramos alfombra, tuvimos anís. Sí, tuvimos anís, sí. Y en un ratito que lo pasamos todos bien, sí. Bueno, pues yo espero que lo sigan pasando bien. Le voy a dar las gracias a los dos por estar aquí y sobre todo por hacer posible una fiesta que no es sino cultura y tradición de este municipio, del municipio del Paso a la Isla de La Palma. ¿Nos vemos en el 22? Claro. ¿Hecho? Sí. Pues nos vemos en el 22. Gracias. Muchas gracias. Ahí esperemos estar. Ay, sí. Me quedo aquí yo hablando con ellos. Ustedes siguen con el programa. Mercauto, tu tienda del automóvil. Abrimos como siempre esta ventana a la protectora Benaguaro y lo hacemos como siempre con Esther Campos y en este caso con Luisa Afonso Isirope, que está ahí ya un poquito cansado, quizás de tantas fotos y vídeos que le hemos sacado, pero lo queremos dejar súper guapo porque este gatito maravilloso que lo ha pasado un poquito mal según ha llegado a este mundo, Esther, está en adopción porque ahora a Luisa lo tienen acogida. Sí, la verdad que sí. Es otra historia de tanta, de un abandono. Lo encontró el sobrino de Luisa un domingo que venían del refugio y paseando por el Pino de la Virgen escucharon un normal oídos desesperados y se encontraron esta cosita tan bonita. Una cosita que llegó allí porque alguien lo trasladó porque sirope ha aparecido dentro de una caja y lo hemos dicho miles y, bueno, yo no sé ya ni cuántas veces, Esther, pero lo voy a volver a repetir. Lo importante cuando se tiene animales en casa es ser responsable y esterilizarlos, pero desde luego si pasa el caso, si pasa el error, si te despistaste, por así decirlo, de alguna manera, lo que no podemos es jugar con la vida de los que nacen y abandonarlas de esa manera, porque sirope todavía tiene el ojito un poquito tocado, pero llegó en muy malas condiciones. Sí, sirope podría haber muerto perfectamente de una infección porque estaba congelado, ese día había llovido, estaba todo mojado, entonces, claro, él no tenía la temperatura, no estaba caliente, realmente el sobrino lo cometió en una mantita que lo refugió con lo que llevaban y se cayó, o sea, estaba, había perdido temperatura y el ojo, bueno, Luisa lo puede explicar porque están dándole un tratamiento para que no lo pierdan. Luisa, yo me imagino la angustia que te entró porque sé que eres un amante de los animales cuando apareció tu sobrino con sirope. Sí, yo en cuanto lo vi, le dije, ay, 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 ahora mismo hay que limpiarse los consueros fisiológicos y ya al siguiente día, bueno, lo llevé al veterinario y le mandaron unas jotas hasta que abriera los ojos porque no podía ni versele el ojo de los cerrados que los tenía y llenos de pus, una infección terrible y me dijo que en cuanto abriera los ojos volviera a llevarlo y le mandó un gel, pero un ungüento, pero ahora tengo que llevárselo porque me dijo que si no lo veía mejor que lo llevara y esta tarde a ver si vamos. O sea que me parece que sirope va a tener que hacer otra visita al veterinario aunque yo les digo, está estupendamente para como llegó a casa y va a ser un gato, además de cariñoso, precioso. Luisa, tú eres una luchadora de los... Sí. Desde hace tiempo, tú no comenzaste en esta batalla de hace poco. Hace como 20 años que vivo aquí, 21 o 22 años y ya empezamos que había unas colonias ahí a ponerles de comer y luego cuando llegó Esther, afortunadamente, ya apretó un poco las clavijas y nos esterilizaron las colonias. Y luego yo todos los cachorritos que había los traje y los curé porque estaban muy mal y los que adoptaron bien y los que no, pues se quedaron ahí porque me daba pena volverlos a soltar en la colonia otra vez. Y es que la vida de los gatos en la calle hemos comprobado que no es la misma. Aunque están controladas las colonias, aunque están cuidados por ustedes, Esther, lo ideal es que no hayan abandonos y que no se... se lleven a cabo estas circunstancias porque nos quejamos de que no nos gusta tener los gatos en la calle pero desde luego que ellos allí solitos no llegaron. No, no llegaron. Nosotros tenemos ahora colonias controladas, ahora empieza otra vez lo de los nacimientos y nos están abandonando gatos. Eso implica los que conseguimos coger, los que no están tan aterrados como para que se dejen, los ponemos en adopción y les conseguimos casa y así no tienen que vivir. Pero el que está súper aterrado o simplemente tal vez lo han desplazado de otro sitio que ya se ha formado colonia en su casa, los han cogido, los han lanzado, tienes que ganártelo y van a tener que vivir ahí esterilizados porque nosotros no vamos a dejar en ningún momento que zonas controladas se descontrolen. Pero ellos no llegaron solos ahí, ahí no estaban, los han desplazado de un sitio, sea una casa o sea otra colonia que les ha molestado y los han lanzado donde estamos nosotros que controlamos o saben que hay gatos y nos avisan, mira que hay unos gatitos que no estaban aquí. Entonces, claro, siempre volvemos a lo mismo, es un problema donde todos nos quejamos pero es un problema que creamos la sociedad, el humano que vive en la sociedad era por inconsciencia, por egoísmo, porque no quiere gastos, por lo que sea. Antes que pedir ayuda prefieren ser inconscientes de no gastarlo y te dicen cuando ya tienen tres gatas o dos gatas, es que me han parido dos gatos y pero pues ¿por qué me pides ayuda cuando ya han parido? ¿Por qué no lo hiciste antes justamente de parir? Te responsabilizaste de esa esterilización o hablaste con el veterinario o con nosotros mismos a ver si te podíamos ayudar aunque sea un poco en eso y no nos lo pides cuando estás desbordado que ahora tienes 15 gatitos que no vas a poder dar pero tampoco te quieres hacer cargo de ello y empieza el ciclo del problema, un problema creado por el humano. Un problema que en ocasiones pues tiene un final feliz, Sirope está aquí con Luisa pero en la mayoría de las ocasiones yo estoy segura yo estoy segura que morirán gatitos en zonas donde no son descubiertos y mueren con un sufrimiento terrible, yo creo que todos nos podemos poner en la situación de pensar estar en un al aire libre, indefenso, sin comida, sin abrigo, vamos, yo con la edad que tengo me sueltas así en cualquier sitio y me muero pero del miedo, seguramente después me voy a morir de lo demás pero ya el susto lo tengo en el cuerpo yo no sé qué corazón tienen Pues ninguno la verdad no hay ninguno o sea yo creo que es ojos que no ven corazón que no siente limpio mi conciencia Luego encima es que se se cachondean de lo que hacemos nosotros ¿sabes? Luisa ha tenido que sufrir mucho Esa Luisa es que de verdad esa todavía es peor Es como un más gato como si digo Dios mío pero no se dan cuenta que sienten igual que un perro igual que tú igual que yo es que son animales vivos son seres vivos entonces no entiendo por qué con los gatos hay tanta persecución Eso que dice ella es muy curioso porque nos encontramos con personas y eso lo he vivido yo que te pasean con el perro perro súper cuidado evidentemente muy querido y yo he visto que no se han dado cuenta que a lo mejor estoy dando de comer en la colonia pasar por bajo y darle la patadita al gato y te quedas alucinando y soy segura y nos siguen la página o sea son amantes de los animales de los animales que les gustan por eso a veces cuando somos tan reiterativos con los gatos especialmente que hay veces muchas veces que ponemos casos un poco duro y la gente te dice es preciso que pongáis esas imágenes como que te dicen porque estamos todos concienciados y no no estáis todos tú que me estás diciendo eso estás concienciado pero mucha gente que nos está siguiendo ama a los perros pero no ama a los gatos y no le das importancia y además mucha gente te lo dice yo es que no soy a mí es que los gatos no los aguanto yo tengo perro ya pero si tú quieres que respeten tu perro entiende que aunque no te guste el gato respétalo también que por desgracia tu perro vive en tu casa la mayoría de los perros molestan se ven mucho y se les busca una solución pero es que los gatos tienen que vivir en la calle porque se ven obligados a eso entonces démoslos las medios cuidémoslos alimentémoslos que estén sanos que por desgracia no van a durar la mayoría ni cinco años ni siete porque os son atropellados os intoxican o con una mínima herida les ponen los huevos las moscas y no llegamos a tiempo y se los comen por dentro o sea son mil cosas los que están expuestos que no van a durar mucho por lo menos lo que duren que tengan una vida digna respetémoslo no es tan difícil a ella lo han denunciado yo antes de llegar por dar de comer porque en su momento esto no estaba era más complicado yo pagué me multaron con 300 euros con 51 céntimos por darle de comer los barros por dar de comer haciendo la función que es un maltrato animal no auxiliar un animal o sea es que es contradictoria todas las leyes pero claro según las ordenanzas municipales de su momento que no había un control de colonia no se podía alimentar los animales acá yo sé ese primer caso comité por María y fue lo que es que estas mujeres están haciendo una labor social porque estaban gastando como podían con su dinero gastándose un dinero con su paguita para poderlos alimentar y encima son denunciados y es cuando hablamos con el ayuntamiento lo propusimos y claro cuando están controlados tú sí puedes alimentarlo sobre todo si tienes una autorización y respetando que no sea comida que ensucie y que llega siendo un problema entonces claro todo ha cambiado porque hay un control y entonces a partir de ese momento las ordenanzas quedan en un segundo plano siempre que se hagan las cosas bien y está en zonas que se están controlando o estás por lo menos intentando controlar pero es que era surrealista y además tenemos que recordarlo a la gente Esther que esos gatos tienen sus derechos y están protegidos que no podemos ir por la calle haciendo lo que nos la gana o pensando lo que nos la gana mucho menos atentando contra ellos y luego está la otra parte de responsabilidad la nuestra la de los que buscamos un gatito un animalito que después nos cansamos y vengan lo lanzamos allí porque no nos gusta no hay que traerlo para casa en ningún momento o no esterilizamos a nuestros gatos y luego hacemos cosas tan terroríficas como la que han hecho con sirope que es encantador luego en las colonias como están en la calle los coches atropellan mucho lo malo es que atropellan y se van mucho yo he visto hasta acelerar a ver si pueden atropellar al animal pero me he puesto ella ha cogido caso yo creo que ya claro lleva tantos años yo para mí es el ejemplo mujeres como ella el ejemplo a seguir siempre casualidad suelen ser mujeres hay pocos hombres pero claro se han dejado la vida han tendido no han sido apoyadas nunca porque ahora hay asociaciones el ayuntamiento como el ayuntamiento de los días nos apoya la situación queriéndolo solucionar y sentimos apoyo por parte de ellos pero claro ellas han vivido muchos años aguantando humillaciones vecinos que se lo han puesto difícil gente que se ríe de ella porque no lo entendía claro totalmente en multa o sea y casos durísimos donde han tenido que apechugar ellas con todo sin tener nadie a quien acudir ella ha tenido los casos más duros de gatitos llenos de moscas o sea casi todos los que yo traje cachorros era horroroso las moscas ya habían puesto y fue horroroso y están ahora los que me adoptaron están bien y los que me quedaron están sanísimos y preciosos y antes cuidaba yo también cachorros de perro sí con su casa cachorritos de perro una vez en la montaña aparecieron un calor sofocante y dentro de un zamuro dejaron tres cachorros preciosos los adoptaron enseguida bueno enseguida porque los tenía imagínate tres cachorros y luego así como lo ves ella tiene por la edad y por historias problemas de salud y ahí está yo la veo bajar baja unas cuestas que dice Luisa se va a matar pero ella ahí está bajando les da de comer o sea cómo se puede en la sociedad no valorar eso porque estamos haciendo al final una función que es obligación de los municipios que la gente que le molesta sabe que no es problema nuestro que nosotros estamos solucionando un problema que ha creado tu vecino o el de más allá o mejor incluso tú mismo y encima en vez de apoyarnos que por suerte que a veces es más gente la que entiende y está ahí y eso nos da mucha fuerza pero es verdad que todavía pasamos por situaciones que dice o sea todavía no os habéis enterado que todo esto es una labor que estamos haciendo de manera altruista y lo hacemos para solucionar un problema que no hemos creado nosotras me voy a quedar a los peludos porque son tantos que muchas veces con las ayudas que vienen de las instituciones ellas no llegan y se le ocurran semana tras semana haciendo cosas especiales para recaudar fondos para que peluditos como sirope tengan una nueva oportunidad continuamos hoy con el programa sé que estamos en una zona no habitual nos vamos ahora con las entrevistas que hemos realizado por motivo de las fiestas del Corpus y eso sí después habrá tertulia un miércoles más seguimos disfrutando de lo que son los arcos en la villa además una fiesta que este año por pandemia no se va a poder celebrar como cada año no se hace pero que sí sigue estando en el recuerdo de todas las personas que trabajan en los talleres a mi lado tengo a doña Anselman fíjese que con esa edad que son pocos porque se pueden vivir muchos más doña Anselma usted sigue trabajando para el arco de Tigalate sí señor yo he trabajado todos los años ¿usted desde pequeñita? sí, sí, sí desde joven desde joven y que recuerda de aquellos años cuán de juventud trabajando en los arcos bueno empezamos primero abajo en o sea hacia arriba en la escuela de Tigalate de las niñas trabajemos allí un poco de tiempo y después bajamos para abajo para la iglesia de Tigalate y después se vino para el centro cultural que está allí en Tigalate ahí hemos trabajado las que estábamos Arlés Benoares Rosa ¿quién más había? yo me imagino que muchas eran las vecinas del barrio que se juntaban allí Arlés Llareira Ana tiene más memoria que yo Felipa no sé si más abrí ¿eh? ¿quién? Loli que no se olvide usted de Loli que después le va a decir que se olvidó de ella Loli Loli Buenos ratos que pasan ustedes cuando se trabaja en el arco yo si acaso me olvido de alguna que me perdone eso eso que ya bastante nerviosa la tengo yo aquí en la tele para acordarse todos los nombres tiene más memoria que yo ya se lo estoy diciendo de todas maneras yo no sé si había alguna más yo creo que no ¿y pasaban buenos ratos doña Anselmo? bastante bien pasaban pilas ay que se me va a quedar pila ella quiere que quiere quedar bien con con el allí nos reíamos y contábamos cosas contábamos chistes y de todo ¿y mientras? y mientras picando allí yo picaba pegar no he pegado nunca ¿a usted lo suyo era? picar picar los materiales para ponerlos en el arco que eso da trabajo también ay mi madre que se nos salían callos aquí de la mano de cortar de la tijera claro ay y me imagino que usted igual que la llevaron de pequeñita a los arcos para aprender y para un poco querer ese trabajo ¿ha llevado también usted a sus hijos? sí como no claro desde pequeños porque hay que llevarlos de pequeños ¿no? claro ellos iban y estaban veces conmigo allí esta que vive allí en el en el basur esa salía después de su casa y iba para trabajar en coche y claro fíjese que ahora lo hacemos en coche y nos movemos en coche para todos sitios pero cuando era pequeña antes era caminar caminar yo iba desde abajo donde vivía soltera yo abajo de la cruz el molino para ver debajo arriba para picar por las tardes igual me imagino que para recoger esa flor que después secaban había que ir pues había que ir por los campos a recoger pero yo a recoger no fui nunca una vez fui allá a las manchas pero demás a picar a picar y yo siempre les decía yo vengo a picar pero yo a recoger por ahí no voy y así lo pasábamos así lo pasaban y así lo pasa porque me imagino que usted en estos dos añitos que no hemos podido celebrar la fiesta habrá echado de menos el taller se ha echado de menos la como no y ellas decían ay Anselma no tú vas para arriba aunque si no optio de picar aunque sea estar con nosotras allí para que nos digas alguna cosa y pasamos el rato mejor claro y es que para que le digan alguna cosa porque ya esas manitas tienen mucha sabiduría yo me imagino que usted cuando las ve picando le dice así sí y así no que eso también es importante doña Anselma como no y picar colmo eso que está ahí yo creo que por aquí tenemos colmo ah bueno cosas de esas se picaban dentro de una cajita ¿cuánto trabajo doña Anselma para celebrar una fiesta tan bonita como el Corpus? ay Dios que grande es la vida y todo se termina yo no quiero que se termine no algunas cosas para mí no tienen fin si las cosas malas ¿no? las cosas malas son las que no se suelen acabar las malas siempre tienen su recuerdo y su chiquito doña Anselma el año que viene este Corpus si hay que ir a los talleres esto se nos va a acabar ya de una vez no será posible yo la veo con ganas de esperar a que venga el siguiente y el siguiente y el siguiente yo no sé lo que yo creo que sí bueno voy a decir que si ella que usted se cuidaba muy bien que ustedes eran de los que comían la comida de la perrita la huerta la lechita de la cabra una comidita sana algo fito me decía los higos pasados las almendras y así se mantienen de fuerte almendras con los higos pasados y los mojos rojos ay amiga mojar la pelota del gofio con con los mojos rojos con sardinas todo eso se comía antes y así están ustedes de fuerte pues yo no sé por eso sí por qué porque yo nunca pensé de llegar a la edad que tengo son 93 años yo la veo estupenda doña Anselma y trabajar que trabajé sin ti claro es que antes se trabajaba mucho ¿no? ay y era liviana y todo pero si está estupenda yo no voy a llegar a los 93 así de esa manera ya se lo digo yo doña Anselma y además con esas ganas y ese ímpetu por seguir adelante yo le voy a dar las gracias por estar hoy aquí pero ¿sabe lo que le digo? que el año que viene la quiero en el taller pues a lo mejor a lo mejor no a lo mejor no sí deja ver yo sí voy a venir si tengo pero vamos a ver bueno con él vamos a ver nos vamos a quedar pero yo sé que ella va a estar allí en el taller al pie del cañón y diciendo ¿cómo se recorta? que ella de eso sabe mucho gracias ay Dios si hay algo importante en los arcos de la Villa de Mazo son sus diseños los diseñadores son aquellos que plasman en un papel lo que después vemos instalado en las calles a mi lado tengo a Orlando el diseñador de los arcos de la Villa de Mazo y a Orlando una responsabilidad año tras año yo bien digo para sorprender aún más a la gente que acude a una fiesta como esta sí la verdad que sí que que es algo positivo ¿no? el participar en este tema del corpus y más desde hace bastantes años ¿no? que llevo 27 años con con este tema y en estos últimos años pues se ha sufrido ahora con el tema de esta situación sobrevenida de la crisis pues ha tocado un poco la situación empeorándola ¿no? pero yo espero que ese 22 sí que lo podamos celebrar y no sé esperamos Orlando si en 27 años uno se sienta a diseñar un arco y se queda sin idea o como es una pasión por esta fiesta siempre está ahí siempre está ahí ese diseño eso nuevo que vamos a volver a poner en la calle porque no es nada fácil instalarlo sí la verdad que yo un poco siempre me apoyo en pasajes bíblicos y alusiones religiosas que después ya con figuras volumétricas y piezas estructurales de madera pues ya las envuelvo con figuras vegetales especies naturales y sí siempre se busca un diseño distinto para cada año ¿no? a mí me parece algo complicadísimo pero bueno en sus mentes está esta capacidad y gracias a gente como Orlando se pueden hacer maravillas en la calle porque son verdaderas obras de arte Orlando con unas dimensiones que yo quiero que le digas a la gente aproximadamente cuánto puede medir tus arcos porque no crean ustedes que cuando ven en televisión es algo pequeñito ¿no? es algo con bastante envergadura sí la verdad que sí es verdad que cada arco que cada barrio tiene tiene una dimensión distinta por más bien por el personal con el que se cuenta ¿no? para enramar cada arco pero aproximadamente la media de los arcos que estoy diseñando es una media de entre 15 metros de altura y piezas volumétricas de hasta 4 metros y medio de ancho ¿no? fíjate hay que tener una coordinación enorme para arcos de 15 metros de altura poderlos trabajar dentro de talleres ahí va el trabajo del diseñador con esa carpintería con esa cerrajería que monta esas estructuras para luego ser decoradas los talleres ¿cómo es ese trabajo Orlando? sí la verdad que la primera toma de contacto que tenemos es preparar el boceto y después ya es despecharlo ¿no? en distintas piezas que te quepan dentro del local y que los puedas elaborar y montar después ya con los artesanos con los carpinteros y con los cerrajeros ¿no? pero sí es laboriosa y después el poder ensamblarlas después pues también ¿no? todo tiene que estar al milímetro porque si no nada todo tiene que encajar sí que no es nada a la perfección no es nada fácil yo reconozco que no es nada fácil y además la mayoría de ellos están instalados en encuestas con bastante inclinación con lo cual todavía pues da un poquito más de sensación de esto va a encajar esto va a quedar bien esto va a estar ahí sí pero la verdad que el montaje es meticuloso y más por el tema de que de que son piezas que ya están enramadas por los distintos artesanos y claro cuesta trabajo el mantenerlas intactas de que no se estropeen y se pueden deteriorar durante el montaje ¿no? pero sí gracias a que tenemos unos buenos carpinteros y cerrajeros pues la labor es sencilla ¿no? fíjate cada vez que hablas de la gente que trabaja en los talleres me hablas de artesanos son verdaderos artesanos sí, la verdad que sí porque el poner un pétalo flores, semillas pues y manualmente y formar figuritas volumétricas dentro de un enrame pues es precioso ¿no? es una labor artesana a destacar sí además de a destacar por su artesanía también por el sacrificio que supone para todos los componentes de los arcos diseñador cerrajería artesanos en talleres ese sacrificio en tiempo y esfuerzo para que el día grande del corpus esos arcos estén ahí en la calle sí nosotros los diseñadores particularmente en mi caso personal pues me lleva casi todo el año ¿no? porque es diseñarlo después estar con el carpintero y el cerrajero preparando las piezas estructurales después ya en el local marcando los distintos enramadores qué tipo de material lleva cada pieza y luego también la recolección de las flores ¿no? que para recolectar las flores hay ciertas épocas al año que florecen y tenemos que estar pendientes de qué épocas son las concretas para poder recoger cada una de las de las plantas ¿no? fíjate que bonito todo un año en la Villa de Mazo corre alrededor de lo que va a ser la fiesta del corpus ese jueves de del mes de junio que siempre cae si mal no recuerdo por fecha no sé si son no me acuerdo si son 40 días sé que es una fecha señalada yo con esto de la religión anda un poquito despistada pero sí que tiene una fecha señalada y que cada cada año se celebra aquí en Villa de Mazo Orlando a mí me gustaría que el próximo año se celebre el corpus esperemos que sí sí es verdad que ya tenemos ya los mis cuatro diseños concretos los cuatro barrios ya están preparados y ya están guardados en los almacenes municipales ¿no? es un trabajo ya hecho y esperamos ya que para el próximo año pues la gente se pueda animar y se resuelva esta situación de crisis sanitaria y podamos otra vez impulsar el tema del corpus de nuevo ¿no? Pues muchísimas gracias Orlando por estar aquí espero ver esos cuatro diseños que están en cerrajería en esta carpintería esperando a ser colocados en las calles gracias a ustedes por ser partícipes y fomentar el tema del corpus de nuestro municipio ¿no? Muchísimas gracias gracias a ustedes a esta al arco de San Simón nos vamos a acercar de la mano de Alma y Rosa que están aquí a mi lado yo creo que dispuestas a contarnos un poquito cómo están viviendo este parón dos añitos consecutivos a Alma sin poder celebrar la fiesta qué tristeza sí la verdad que sí es una tradición de muchos años yo llevo toda mi vida y sí es una lástima no haber podido ya dos años disfrutar de la fiesta unos añitos sin disfrutar de la fiesta quién se lo diría a usted doña Rosa que no lo iba a parar una pandemia sí que desde chiquita también yo aunque no era en este barrio pero era en el de mal país y desde pequeña iba al colegio iba a casa almorzaba subía porque es mal país de abajo es mal país de arriba yo iba arriba y claro son muchos años y tú crees que en esta pandemia que hemos tenido yo sigo juntando cosas ay porque ahí me han dicho ya algunos que han estado por aquí es que ha habido una primavera de envidia que hacía años que no florecían tanto entonces usted va recolectando porque hay esperanzas de que en el 22 esto se celebre esperemos que sí esperemos esperemos que sí nuestro barco es todo seco bueno aquí hay bastante en el museo hay muchas muchas piezas de nuestro barco el entero lo han puesto el que está en el aeropuerto es el de San Simón y es un descanso ya ha subido de altura pero es un descanso y está entero en el aeropuerto lleva dos años y se aguanta porque es seco pero lo nuestro es más bien seco o sea que trabajáis 100% material seco algún toque de color pero muy poco por eso aguanta a lo mejor es uno de los que puede a lo mejor perdurar más fíjate con qué entusiasmo con qué alegría habláis de tenemos el arco aquí está en el aeropuerto es material seco cómo habéis echado de menos este año los talleres una tradición es reunirte con los vecinos vecinas después el pasillo el día del pasillo confesionarla sí la verdad que se echa de menos ella habla del día del pasillo porque vamos vaya noche pasáis vosotros aquí para celebrar lo mismo frío que lloviznando que viento que calor porque también bueno calor menos pero viento y frío y lloviznando también a tener que plantarlo al otro día por no poderlo plantar porque está lloviendo pero se planta se termina y se celebra la fiesta siempre que venimos a mazo el día este jueves de corpus el arco está las alfombras están y el ánimo de la gente como si no hubiese pasado tantas horas sin dormir porque yo sé que pasáis muchas horas se olvidan en ese momento se olvidan pero si todo es no nos sale no sale al final sale aunque a veces tengas que dejar o utilizar un material que avance un poco más porque San Simón es todo es muy es recortado son materiales muy pequeños entonces se tarda más a lo mejor en enramarlo yo me imagino que en el taller están las expertas en recortar las expertas en pegar las expertas en seleccionar de recoger cortar y pegar y nada se habrán llamado en estos días muchas veces para decir si se hace este año no podemos cuando yo era más pequeña este año más o menos lo he llevado más o menos pero el año pasado fue peor quizás fue el impacto para todos de ese momento de que no sabíamos lo que estaba pasando el miedo que nos entró un poquito en el cuerpo a todos porque no sabíamos cómo enfrentarnos a todo esto yo creo que pensábamos que iba a ser cuestión de días o meses y mira ya se ha alargado pero si es eso o sea el recoger pegar todo ahora lo hacemos antes había más personas unas se dedicaban a recoger otras a preparar otras a pegar ahora vamos siendo menos y bueno lo hacemos casi todo la misma persona hay que tirar un poquito de oreja en el barrio para que se animen más porque hay algunos que me dicen nosotros tenemos muchos componentes y otro me dice cada vez tenemos menos nosotros cada vez tenemos pero gente en el barrio hay yo creo que el barrio que menos gente casi tiene para para elaborar lo de corpo pues vaya sacrificio a seis porque desde luego que las piezas que vemos aquí es puesta y lo que vemos cada año en la calle es impresionante yo tengo que decir que la verdad me quito como se suele decir el sombrero no sé cómo expresar lo que sois capaces de hacer recogiendo un material natural tratándolo con ese secado y seleccionándolo correctamente para luego formar esas maravillas de arco yo empiezo a recortar desde febrero o marzo ¿están meses haciendo cosas? yo sí en casa y ya después ya vamos al centro pero yo empiezo eso desde febrero ya yo estoy alguna ahorita en casita pero con la mano no así sino trabajando bueno está bien está bien tenemos la mente ocupada en ello ¿eh? que es mejor que no tenerla ocupada alma para quien no conoce la fiesta que espero que sean muy pocos en toda canarias porque es una fiesta desde luego de bien de interés turístico nacional y es muy conocida en muchos lugares del mundo ¿qué les dirías para que el próximo año si se celebra Corpus vengan aquí? que tengan la oportunidad de venir de contemplar todo ese trabajo que normalmente es un mes reunidos pero eso mismo se recolecta se prepara que es es efímero solo dura tres días pero que vale la pena verlo hay que verlo para sentirlo y ver todo ese trabajo que se hace ellas dicen que hay que venir a verlo yo espero que el próximo año que se celebra esta fiesta puedan venirse a la Villa de Mazo donde van a encontrar gente como ella agradables, simpáticas, cariñosas y además una fiesta espectacular os lo digo yo o sea que el próximo año ya saben aquí en Villa de Mazo esperemos volver y yo le quiero dedicar a las personas que ya no van a estar y que han contribuido muchos años a que este Corpus de Villa de Mazo haya sido posible pues muchísimas gracias Alma por dejar esa dedicación ahí y Rosa pues nada tú entretente todavía y venga para adelante sí esperemos seguir muchísimas gracias gracias seguimos ustedes no se muevan a mi lado tengo ya Jorge Fernández él es maestro del colegio princesa arecida y se encarga también de ese arco que realizan cada año desde ese rincón de la Villa de Mazo yo me imagino que es un arco con muchas emociones y con muchas alegrías porque trabajar con la gente joven siempre es muy especial bueno yo no diría que alegría siempre es hacer un arco pero y emociones también lo que pasa que el arco del colegio es un arco singular porque no por la hechura sino por la infraestructura los arcos de Villa de Mazo funcionan siempre desde el barrio desde la convivencia y la disciplina de barrio y claro es un ambiente completamente diferente a lo que tenemos en el colegio el colegio tenemos horas de trabajo tenemos horario de mañana tenemos una acogida temprana tenemos una acogida posterior y hay que meter dentro del currículum el trabajo del arco entonces no siempre se nos hace fácil se nos hace complicado antiguamente en sus inicios cuando el arco comenzó en el colegio era en la antigua GB con la ley del 70 en la que teníamos los séptimos y octavos y eran chicos de 13 y 14 años cuando con la ley nueva no porque ya llevamos 8 o 7 con la última con el cambio de la ley a la Loxe y demás se nos fueron los séptimos y octavos se nos fueron las manos de los grandes entonces nos hemos quedado con las manos de los más pequeños entonces es muy complejo un arco de la envergadura de lo que se hace aquí en Mazo porque yo veo esto y lo vemos cerca y parece sencillo no lo entiendes hasta que te pones a trabajar yo he venido a trabajar aquí antes de estar trabajando en el colegio y es sumamente minucioso y es muy cuidadoso entonces no todo el mundo tiene la habilidad y nosotros en concreto es verdad que parece que tenemos muchas manos pero no siempre tenemos ni el tiempo ni la capacidad de organización para poderlo hacer y quizás lo que tenéis es quizás manos menos expertas en el tema pero que son necesarias a acostumbrar a trabajar porque ahí está el futuro de esos arcos de Mazo de que no decaiga esta tradición los niños son los que van a tomar el testigo y aunque muchas veces no dicen estos niños no quieren hacer nada pasan un poquito de todo esto yo entiendo que de una forma de otra algo se les queda porque sabemos que muchos de ellos después salen a estudiar algunos no vuelven pero el que vuelva es que por lo menos haya tenido la experiencia de vivir lo que es un arco permíteme una reflexión es que normalmente tendemos a pensar que el colegio es encargado de hacer todas esas funciones tampoco a ver lo quiero aclarar porque en los últimos en las dos últimas décadas décadas el colegio se ha convertido como en ese espacio en el que todo el mundo desarrolla proyectos desde todas las organizaciones todo lo que se hace siempre se plantea vamos a llevarlo a los colegios vamos a llevarlo a los colegios vamos a llevarlo a los colegios no siempre cabe y no siempre encaja con lo que trabajamos nosotros allí el tema de los arcos cuando me dices eso es cierto pero lo que está claro que desde la neurociencia el acto de aprendizaje se realiza mucho más efectivamente cuando hay movimiento y hay emoción el movimiento de la emoción en un colegio de 200 alumnos sí pero no es más emocionante en un barrio no es más emocionante cuando trabajas al lado de tu abuelo de tu tía de tu vecino no es más emocionante cuando sales estás por las tardes merendando un bizcochón y entonces vas pegando recoges desgrana entonces quiero decirlo porque parece como que nosotros somos los responsables en el centro de que esta tradición continúe y yo creo que realmente la tradición donde continúa es en el seno del barrio y en el seno familiar porque es donde la emoción se produce y el corpus de mazo es emoción pura y es mimo por el sagrado como le dicen ellos o por el santísimo que es algo que solo lo puedes entender yo que no soy de mazo cuando no eres de mazo y ves y llegas y lo ves porque yo creo que entre la misma gente de mazo no son tan conscientes de detalles como por ejemplo cosas que yo veo pasa el día de corpus y al día siguiente la gente va por la calle un pasillo se ha deshecho y la gente de mazo es así y lo coloca y lo coloca pasa al lado de un arco que no es el tuyo y ve una cosita que está descolocada y disimuladamente lo coloca entonces eso habla de un mimo habla de un cariño habla de una emoción que yo como hijo se vio a mi padre hacerlo tiendo a repetirlo pero yo como docente vamos a hacerlo vamos a hacerlo quizás lo impongo entonces el colegio sí pero que no sea la única alternativa pero realmente yo creo que no somos no somos la alternativa definitiva somos un elemento de consolidación y de paso pero no somos la definitiva la definitiva está y habría que ver en qué manera potenciarlo en lo mismo que está pero invitando que puedan participar desde más pequeños este que no quiero añadir nada más porque me ha gustado mucho la reflexión que hace Jorge es cierto que muchas veces los padres dejamos la responsabilidad de la educación en manos de los profesores y hay parte y parte vosotros estáis allí en un tiempo con ellos pero después en el otro el otro tiempo del restante del día lo pasan con nosotros y también tenemos que ser responsables de ellos o sea que no es que los tiempos son complicados y tendemos nosotros que ya tenemos una edad tendemos a valorar esta época con el pensamiento que teníamos hace 20 años pero es que el momento que vivimos hoy nada tiene que ver con aquello entonces hoy la ocupación de la familia la vida familiar y los nuevos tipos de familias que aparecen y que tenemos no hacen viable una forma de vivir como antes entonces habrá que adaptarnos a estos nuevos estilos y buscar otras formas igual nosotros planteamos para este año por ejemplo no podemos hacer arco y hemos planteado en el colegio un mural mural arco porque también intentamos que siempre tenga alguna conexión con algo estéticamente bello y referencial vamos a plantear una especie de mural arco vertical en pared que sea representativo de la mayor cantidad de materiales posibles que se puedan utilizar en el cuerpo entonces cada alumno se va a llevar a su casa un taco de madera de 10 centímetros por 10 y lo va con su familia en su ámbito familiar a hacer con un material diferente y luego lo vamos a componer un gran mural de 2 metros cuadrados si no estoy equivocado no es que sea inmenso pero hablamos de 200 tacos y aspiramos a tener 200 texturas diferentes en distintos relieves que quede en el centro como un poco ejemplo o visualización de lo que puede dar el arco de sí entonces es una forma que tenemos de adaptarnos a esta nueva realidad que te hablo porque es que creo que no podemos vestirnos en estos tiempos nuevos con ropas viejas hay que adaptarse a lo que tenemos bueno espero que lo hayan escuchado ustedes bien creo que Jorge nos ha abierto un poco la mirada a lo que es Villa de Mazo a lo que es la fiesta pero también a lo que es la responsabilidad de todos nosotros para que los arcos se sigan celebrando Jorge muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros y estaremos pendientes de ese mural gracias venga muy bien muchas gracias unos minutos de publicidad y volvemos enseguida bienvenidos una semana más a esta recta final de los días con ángeles en mírame canarias en esta en esta isla de la palma a ver a mí me gustaría a ver esto de los titulares va muy rápido y yo creo tengo claro aunque no lo entiendo que el que primero lanza la piedra pues a lo mejor llega antes se lo cree pero yo creo que mejor las cosas decirlas como son es decir la semana pasada salió el director insular de la área de salud diciendo que esta semana en la palma se iban a empezar a vacunar los mayores de 40 años si son mayores de 40 años estamos totalmente de acuerdo pero era de 40 a 49 y es que resulta que debe ser en su centro de salud porque en el mío esta semana empiezan los de 59 el vivir en una zona donde son más jóvenes o no lo sé no lo sé don José María de Vargas ¿ya te vacunaste? pues afortunadamente tengo la primera dosis puesta no por edad que no me correspondería todavía no por profesor a los profesores nos han llamado hay que pensar que este año además hay oposiciones hay muchos profesores que van a tener que trasladarse entre la isla entre la isla y yo estoy muy contento muy bien muy bien fue todo muy rápido funciona perfectamente nos citaron nos te citan a una hora y a una hora determinada y en media hora ha salido de allí o sea que yo muy contento don José Luis Pérez sabemos que tú también estás vacunado por lo menos la primera dosis yo por edad yo por edad no tengo ningún inconveniente en manifestar que es por edad me vacunaron y con la astrazénica es decir con la vacuna más barata con lo cual con lo cual estoy organizando un grupo de gente vacunada con astrazénica para reclamar al gobierno 50 euros como diferencial del precio que nos pusieron la vacuna nosotros más barata de la que están poniendo a otras personas en todo caso entendí que si cumplían toda la normativa que era recomendada esa vacunación por los médicos por los científicos por alguna científica y ahora me asombran con que ahora van a preguntarle a la gente si quieren la segunda dosis con una o la segunda dosis con otra de verdad que es un caos es un caos porque cuando uno se va si uno entiende que la normativa es la marca del gobierno como consecuencia de unos informes científicos uno cree en ese gobierno que te dice que tienes que vacunarte con astrazénica porque tienes la edad que tienes vas a tu centro de salud de vacunas sin ningún problema algunos algunos preguntar no se me liena antes yo fui a vacunarme a vacunarme porque confío en la comunidad científica y confío en que el gobierno cumple con las directrices y por los términos y entonces confío y voy lo que pasa me sorprende ahora es que ahora se diga bueno ahora vamos a hacer un documento una declaración a la persona afectada para que declare si quiere una o quiere otra eso sí que me parece una barbaridad no me ha dejado ni presentar al invitado si también es verdad pero es que ya es que me preocupa esto de las vacunas no 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 lo invito más a tomar café antes de empezar porque ahí se le van surgiendo ideas y hay un problema don Vicente T. Rodríguez alcalde de Punta Gordo bienvenido un placer estar aquí te voy a hacer la pregunta también con ustedes y con los compañeros aquí también tú también estás vacunado sí yo estoy vacunado por edad me vacunaron esta semana pasada están vacunando en la comarca nuestra de 50 a 59 estoy dentro de y ahora la segunda el día a día con la misma el compañero el único tonto soy yo que no me ha tocado ni la primera en la segunda pero bueno vale perfecto lo que es la organización aquello me ilusió muy bien muy bien hecho y esperando la segunda y a su vez que creo que para cuestión de 10-15 días empiezan de 40-50 años claro dentro de 10-15 días no la semana pasada que es lo que yo me refiero que depende por alguna cosa en relación a lo que estáis comentando Vicente es decir yo lo dije aquí cuando me vacuné el trabajo de los profesionales en esta isla es excelente una vez hablé aquí de cómo se hacía el control de PCR en Miraflores con la gente que vino en Navidad desde otras islas y de la península un trabajo excelente y felicité públicamente aquí a la directora del hospital y a la dirección médica y la dirección de sanidad en la isla de La Palma porque los vi allí trabajando en sábado con el personal el día que me vacunaron perfectamente organizado unos profesionales de gran nivel como tenemos en esta isla y todo perfecto me quejo de esas disfunciones que después nacen a nivel pero bueno vamos a ver eso no es una disfunción nuestra ni generada en España es un problema que ha ocurrido en el contexto internacional igual que la propia epidemia y vamos a ver hay resoluciones y hay posicionamientos que son tan válidos de unos como otros sinceramente pues me parece complicado que seamos los que vamos a vacunar los que yo la garantía la veo en que si me dan la opción de elegir son igual de buenas las dos a ver que nos quedamos sin tiempo y después tenemos los problemas que tenemos que empezamos con las vacunas y al final no nos pinchamos un tema primero el primero muy tranquilo se llama viñedos de la palma es un tema muy tranquilo ya estuvo aquí marco lorenzo alcalde de tijarafe también en la comarca noroeste hablando sobre ese documento de que sacar en teoría yo al final ya no sé quién lo sacó la mujer rural la asociación de la mujer rural varias asociaciones bodegas el cabildo se suma o lo promueve te digo que no lo sé y se arma una pequeña revolución con respecto a los ayuntamientos de la comarca ¿cómo va el asunto? bueno en el ayuntamiento de Punta Gorda lo presentó la asociación de la mujer rural a su vez representando a otras distintas asociaciones bodegas y bueno representando en un sentido y de una manera que yo creo que es un poco informal porque he tenido contactos no voy a nombrar pero con múltiples bodegas de nuestra comarca que no están de acuerdo con ello yo creo que sinceramente del primer enfoque que se le dio que creo que con la mejor de las voluntades de entender la importancia que tiene el paisaje la importancia de conservar el paisaje pues yo creo que todo parte de una buena voluntad lo que pasa que las formas de hacerlo cuando nos enteramos los ayuntamientos ya el cabildo previamente había emitido unos informes y unas cuestiones sin ponerse en contacto con nosotros los registros de las licencias que damos y lo que está ocurriendo con el desarrollo turístico en el monte en las medianías y en la costa vinculado a una actividad complementaria al sector primario a la agricultura y a la ganadería están en los ayuntamientos y eso son cuestiones totalmente regladas y marcadas por la ley por una ley de las Islas Verdes que anteriormente existía un plan territorial especial de uso turístico yo lo dije hace muy poco en un medio de comunicación un invento palmero en este caso presidía el cabildo José Luis Perestelo y que yo creo que fue un magnífico invento invento en el sentido de que en la Isla de la Palma teníamos un retraso en el desarrollo turístico y teníamos unas circunstancias una geografía un territorio porque sinceramente nuestras playas son las que son y queríamos tener posibilidades de tener distintos desarrollos turísticos y que el pilar de la economía vinculada al sector turístico totalmente compatible con el sector primario pues tuviese el efecto que tiene que tener teniendo en cuenta la relación regional que tiene en otras islas y bueno de ahí vino el plan territorial especial nosotros creo que el ayuntamiento de Punta Guardia fuimos el primer municipio en adaptarnos al plan territorial especial de uso turístico hemos trabajado mucho en ordenación del territorio hemos tenido distintos problemas también por interpretaciones muchas veces que abundando en plantear una necesidad una necesidad que es vital formar equilibrio económico sin romper lo que teníamos con aportaciones nuevas pues yo creo que hemos pasado momentos complicados hemos terminado nuestros planeamientos nos hemos adaptado las revisiones las modificaciones y ahora ha venido una ley del 19 como todas las leyes que yo creo que ya estaba funcionando con el plan territorial especial a definirlo en el contexto regional una ley específica para el hierro la gomera y la palma en el municipio de Punta Guardia que es concretamente quien comentaba la asociación que se están arrancando viñeros centenarios y todas esas cuestiones pues ahí están los datos los datos no es que los diga yo los datos están allí las licencias que hemos dado no hemos dado ninguna licencia que haya sufrido el pasar un terreno que estaba cultivado a tener ningún desarrollo turístico porque es que no tenemos ninguna ninguna es más los datos del gobierno de Canarias de la Consejería de Agricultura marcan que concretamente Punta Gorda dentro de la comarca ha tenido un crecimiento en hectáreas cultivadas de viñedo en los últimos 12 años de unas 70 a más de 130 ya y eso va en un desarrollo en infraestructuras que hace unos cuantos años ha hecho el cabildo insular de La Palma como prevención de incendios con carreteras con comunicaciones con fluido eléctrico soterrado manteniendo el paisaje y haciendo compatible y saben por qué hemos crecido porque ahora mismo nosotros tenemos posiblemente entre pues no creo que sean más de 14 a 20 camas turísticas podemos tener colocadas sobre de los mil metros que es la cota que dicen que hay que proteger pues todas esas camas vienen vinculadas a que una finca de 5.000 metros que pueden desarrollar cuatro camas turísticas lo desarrolla en 200 metros y los otros 4.800 tienen que estar cultivados bien sea de viña o de frutales adecuados a la zona o sea por 5.000 metros nada más que podemos tener cuatro camas prácticamente cuatro con lo cual con lo cual los 4.800 tienen que estar cultivados porque el uso el uso turístico en ese suelo rústico de protección agraria se puede desarrollar siempre y cuando exista una actividad agrícola sí 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 los celos hemos conseguido crecimiento gracias a esas cuestiones yo creo que todo parte de una preocupación de una preocupación de la importancia que tiene el paisaje de que tenemos que seguirlo conservando pero nuestro paisaje es producto de una actividad económica si esa actividad económica es viable hay relevo generacional si no hay relevo generacional es difícil es difícil la incorporación dicen que es difícil porque se le ha subido el precio al suelo agrícola y entonces no se puede desarrollar la agricultura mire el suelo agrícola en los otros municipios que han tenido menos infraestructura en la parte alta pues los datos están Tijarafe que tiene mucho más territorio que nosotros creo que ha subido tres hectáreas y Garafe ha perdido seis yo creo que las cosas hay que analizarlas en su justa medida yo referente a esto independientemente de que parto de las buenas voluntades de las asociaciones de los colectivos de que ha habido una interpretación pues un poco yo creo que lejos de la realidad y la realidad se puede constatar porque está organizada por las distintas administraciones en este caso los tres ayuntamientos de la comarca lo que sí que me parece un poco lamentable es que desde el Cabildo quien tiene que marcar un poco la estrategia un poco no toda la estrategia de desarrollo insular una cuestión como esta pues nos hayamos enterado por los medios de comunicación no se había tenido el contacto que se tenía que haber tenido antes de encargar un estudio que parece que encargó el Cabildo yo creo que el estudio no se puede encargar sin datos y los datos de las licencias los tenemos los ayuntamientos ahí ha habido sinceramente una descoordinación por decirlo de una manera hemos tenido una reunión con el consejero en el ayuntamiento de Tijarafa donde estaban los tres alcaldes y algunos técnicos de política territorial sinceramente no fue no fue una reunión en la cual pudiésemos llegar a acuerdos porque partimos de una de una cuestión que desde nuestro punto de vista es irreal lo mismo los datos del informe que los datos del informe porque no tenían los datos de base para poder desarrollar ese informe con el mayor de los respetos a los técnicos que lo desarrollaron y sinceramente ahora estamos en unas circunstancias en las cuales lamentamos esta este daño que se ha hecho ante la opinión pública que parece que nosotros los alcaldes de la comarca del noroeste pues son unos depredadores del territorio que no nos preocupa el paisaje ni mucho menos es todo lo contrario es todo lo contrario porque hemos hecho nuestro trabajo en ordenación tenemos lo que la ley nos permite que nos los permitía antes el plan territorial especial de uso turístico que lo ratifica una ley de hace dos años y municipios que ahora mismo creo que somos el primero y el segundo en adaptarnos al plan territorial especial y ahora Garafía también tiene su plan general eso no podemos no podemos ponerle puertas puertas al monte el monte hay que reservarlo hay que conservarlo hay partes que se puede desarrollar turístico en otras partes no ya lo establece la propia ley y nuestros planes generales con todas las normativas legales habidas y por haber y sinceramente yo creo que esto debe de servir para analizar la forma debemos de cambiarlas por supuesto y después asumir que la voluntad es conservar y hacer viable la actividad económica es lo único que puede garantizar fijar población en la comarca en la cual tenemos muy poquito sé que me ha alargado mucho pero es que la pregunta viene ya, ya, ya ahí vamos a tener que pasar la copa del hablador y se me ha quedado muchas cosas si me explicaré viene poco no, vamos a ver yo creo que se puede añadir poco se puede añadir yo entiendo el otro día lo hablábamos aquí la preocupación la preocupación que pueden tener en un momento determinado a determinado empresario del vino de que el uso turístico puede hacer que los precios de la tierra se encarezcan si se quiere ampliar el negocio del vino y se necesitan más tierras pero parece claro que lo que no es de recibo es que no se tenga en cuenta a los ayuntamientos de una zona a la hora de plantear un plan para esa zona yo realmente esa es la parte esa es la parte que a mí se me cae todo porque la idea del plan está bien porque la idea en principio si hay una preocupación si hay una inquietud por parte de una gente pues lo normal es que reunamos a todas las partes y partamos de hechos de hechos ciertos y reales y si hubiera que corregir de alguna forma yo entiendo que cualquier corrección que el cabildo en sus competencias quiera ser acerca del territorio municipal y de los planes municipales tiene que ser con el consentimiento no con la colaboración estrecha de esos municipios porque si no lo que parece aquí es que estamos como si hubiera un poder superior que tiene derecho a cualquier planteamiento porque vamos ¿quién puede estar más cercano a los problemas del municipio que la administración de ese municipio yo la verdad que no entiendo me da la impresión de que un tiempo a esta parte el cabildo ha tomado la decisión de tener conflictos donde no habría que tenerlos y me parece que es una noción equivocada es que no puedo decir es que no puedo decir mucho más tener conflictos donde no hay por qué tenerlos vamos a ver en una manera de no solucionar otros que sí que hay que solucionar y estar entretenido puede ser que sea si me permite antes de entrar en el tema no lo dije al principio por hablar de tema de vacunación la satisfacción de estar en este museo arqueológico ven ahorita de la palma para mí personalmente es un orgullo y una alegría estar aquí haciendo y participando de este programa bueno todo el mundo sabe que estoy de acuerdo con Vicente en el planteamiento que ha hecho es decirlo y lo he dicho en programas anteriores cuando no estaba él hoy lo puedo decir que estando él presente estoy totalmente de acuerdo con la filosofía que ha planteado creo que había un documento un instrumento potente para el desarrollo de la palma desde el punto de vista turístico de aquel momento que era lo que nos permitía la ley del 2003 el instrumento del plan territorial especial de hecho el crecimiento turístico que se ha producido en la palma después de eso Punta Gorda y Tijarafe que se adaptaron precisamente a ese planeamiento ¿qué ha pasado después? que en lugar de modificar aquellos aspectos que parecían que no resolvían lo que queríamos plantear porque yo lo he repetido también muchas veces aquí es decir estamos adaptados a que cada gobierno que viene hace una ley nueva fundamentalmente yo creo que pensando en ponerle su nombre y apellido a esa ley más que pensando en interés general cuando no se ha evaluado el impacto de esa ley anterior para poder modificarlo en aquellos aspectos que no han conseguido los objetivos que nos marcamos con la ley y lejos de evaluar el plan territorial no, no vamos a hacer uno nuevo porque tenemos una sentencia no, no resolvamos las trabas que pone la sentencia y dejemos que camine aquello que está aprobado y que tiene todo lo visto no cambiemos todo porque no se ha aprobado nada nuevo después de eso porque llevamos muchísimos años hablando de planeamientos hablando de ordenanzas de espacios de espacios naturales y no se ha aprobado ninguno después del año 2008 ninguno y cada día queremos tener más competencias y cada día creemos que somos los dueños del territorio y cada día creemos que los ayuntamientos son menores de edad y los tendremos que tutelar nosotros desde el capítulo a mí me preocupa ese cambio de filosofía que me parece que no es bueno para esta isla el diálogo institucional es fundamental evaluar el impacto de una ley de un plan o de cualquier instrumento de ordenación que se quiera es bueno pero no decir que es malo por un problema puntual y lo queremos cambiar todo y dejamos una situación de parálisis que luego después no se puede crecer excepto en primario se desarrolló un punta gordo de una manera especial en esa parte fundamentalmente por las obras en su día del cabildo de la palma con la red contra incendio que posibilitó el desarrollo de esa zona y bienvenido sea y felicidades a todas aquellas personas que tomaron esa iniciativa y hoy tenemos una zona de producción de viñedos importantísima en la zona alta de las Tricias en Punta Gorda en Tijarafe con una actividad económica importantísima pero lo que no se puede plantear es debates falsos yo sé que la ley del 19 Vicente posibilita cosas que tal vez habría que repensar y que tal vez no se pensaron muy bien cuando se colocaron la ley y podrían sembrar una cierta incertidumbre en aquellos que entienden un paisaje vinculado al sector pero como tú bien dice en este momento el desarrollo turístico está vinculado precisamente a la explotación agrícola es el desarrollo turístico pequeño el que obliga precisamente a mantener una explotación mayor se podría plantear un problema si tuviéramos poco terreno de cultivo pero es que tenemos terreno en baldío que se pueden cultivar podríamos tener un problema en conflicto con el agua garrafía claro podríamos tener una competencia como ha caminado hacia abajo por la peligrosidad de los incendios estamos hablando de poderlas poner en productividad con viñeros o con otros frutales claro podríamos tener un problema de competencia con otros frutales y colocar una villa turística se puede efectivamente se puede resolver con un marco legislativo en el que se protege el agua para la producción agrícola y cuando hay un centro turístico en algunas zonas determinadas hay que obligarles a que se fabriquen el agua y con el control de que esa explotación agraria ligada y luego después a esas casas realmente se mantiene porque todos conocemos que pueden y vincularlo y luego dejarlo abandonado lo escuché en la primera respuesta que escuché de los alcaldes a los tres alcaldes de la zona con respuesta a este escrito que yo comparto una parte importante del escrito que se planteó a los ayuntamientos pero también comparto la respuesta inmediata de los alcaldes es decir lejos de que ese desarrollo turístico sea un problema para el desarrollo agrario está más la ocupación del terreno agrario por las especies vegetales tal vez donde tenemos que hacer un esfuerzo precisamente es en recuperar en recuperar ese espacio que se ha perdido por el avance de hay dos cosas que está perdido está perdido porque y hay que buscarle fórmulas para que sea viable para explotarlo para aprovecharlo hay dos cosas que me gustaría los incendios se apagan en invierno pues preparemos ese terreno ahí es donde tenemos que insistir no precisamente en evitar desarrollos de economías complementarias que ayudan al desarrollo del municipio hay dos cosas que yo recuerdo Marco lo ha dicho en el espíritu Marco el alcalde Tijarafe en el espíritu que está diciendo la comarca la comarca noroeste no se puede convertir en un parque temático donde vayamos el resto de la isla a ver a tomar café un día al mes y querer encontrarnos aquello sin permitirle un desarrollo eso está claro pero es que en segundo lugar yo creo que hay un problema que tú has señalado lateralmente y es que a lo mejor estamos creando un problema en un lugar porque no somos capaces de solucionar donde tenemos realmente el problema es decir que nosotros estemos presionados que el cabildo esté presionando a la comarca noroeste acerca del desarrollo turístico que tiene sus planes generales aprobados que está haciendo las cosas mientras que en la comarca este donde está el realmente el oeste perdón donde tenemos realmente el problema esté todo paralizado y no se mueva ni un ápice ni encontremos y tengamos un conflicto grave que pasa que es más fácil es más fácil meterse por decir de alguna forma con los municipios sin ponerle nombre a los municipios siempre es mucho más fácil meterse con 6 que con 25 y lo dejamos ahí y esa es la parte que yo me refería antes que están generando un problema donde no lo hay en vez de solucionar problemas donde sí que los existen y eso sí que es totalmente compatible porque el desarrollo el desarrollo turístico que nosotros podamos tener en tasa corte tasa corte por tonado fue incaliente ese tasa es increíble porque entonces nosotros no tenemos tres guaguas de turistas en nuestro mercadillo tenemos 12 y si tenemos 12 tenemos más restaurantes y tenemos más agricultura y tenemos más economía y nos ayuda y otra cuestión y otra cuestión que es fundamental que se ha despertado ahora últimamente que siempre ha existido pero que no tenía esa presión o que yo digo que yo vi las estrellas cuando vino el TMT cuando vino el TMT el turismo el turismo vinculado a la astronomía ayer estuve yo en las cumbres de nuestro pueblo fui a ver los tajinastes con mi familia y sinceramente da dice mucha gente dice cuando estaba en la gasolinera dice ay qué pena está nublado no se vio arriba a la cota a la cota de 1300 ya no hay nube pues cuidado que con el convenio del cabildo ese desarrollo turístico vinculado a la astronomía es nuestra playa es la playa de esta comarca es la playa de esa comarca y a su vez genera no genera ni competencia ni con lo que se vaya a hacer en Mendo ni con el centro de visitantes son iniciativas privadas vinculadas a mantener el territorio a fijar población a generar economía y a conservar un paisaje que estaba asilvestrado que se tiene que poner en cultivo para poder permitir esa actividad no quieres explicar una cosa hay algo que no entiendo porque en este momento hay el cabildo dificulta el desarrollo de un proyecto que me parece esencial en la línea de lo que estás hablando en el propio municipio de Punta Gorda como ese parque astronómico de las ánimas pero bueno es este que viene a complementar a dos mil metros y está en una zona de rey natura dos mil y cuál es el problema que plantea usted y hay otras interpretaciones y vamos a seguir luchando por él y no estamos hablando de que de mil de josé luís cuánto tiempo lleva de mil a dos mil de mil quinientos metros hacia arriba tenemos la ley que es difícil hacer ningún tipo de actuación re natura la vinculación con el instituto astrofísica de canarias incluso yo entiendo que científicamente para el astrofísico puede ser todo de este proyecto que está hablando de josé luís hay un convenio firmado entre el instituto astrofísica de canarias el cabildo de la palma el tmt y el ayuntamiento de punta gorda porque nosotros ojalá llegue el tmt hemos dicho que nosotros no estábamos pendientes de las licencias ni íbamos a tener problemas por porcentaje las hemos cambiado en becas para educación durante 70 años que son casi 7 millones de euros y llega a venir en becas para nuestro instituto para el instituto de la comarca para todo aquel que quiera estudiar en el instituto y en proyectos vinculados al desarrollo astronómico que puedan ser perceptivos de ayuda y de fomento a la iniciativa privada que estamos desarrollando turísticamente por ahí van las cuestiones y ese convenio se firmó ahí sinceramente desde el cabildo yo creo que no nos han tratado como nos tenían que haber tratado y el proyecto no lo han visto con el nivel que lo tenían que ver pero todavía ese lo dejamos apartado en un nivel ahora eso es de 1500 metros hacia arriba ahora dicen que de 1000 metros hacia arriba Garafía tiene asentamientos asentamientos vecinales como el de Olla Grande a 1000 metros o sea la zona de Brieste y aquellas cuestiones pues no se podría hacer nada estamos hablando estamos hablando que nuestra comarca en su conjunto y Punta Gorda dentro de la comarca es el de mayor densidad poblacional porque nuestro territorio es pequeño y en función al tamaño del territorio pues somos los más vecinos que tenemos por kilómetro cuadrado pero la comarca en su conjunto que es más del 20% de la isla de La Palma no llega a 7000 habitantes como vamos a estrangular una posibilidad de desarrollo vinculado por un paisaje si es ese desarrollo el que genera el propio paisaje hay que empezarlo a ver desde ese punto de vista eso no puede ser así no va a ser la única comarca o sea estamos diciendo que la isla de La Palma tiene que crecer en crecimiento poblacional menos y José Luis lo dijo antes superamos superamos mucho más de 1000 camas ya entre Tijaraf y Punta Gorda con esta fórmula 1000 camas magníficas que tienen un nivel de ocupación ahora mismo increíble que ha venido a constatar estas circunstancias que la gente en vez de ir a un hotel grande, masificado quiere ir con su familia y disfrutar una semana pero eso eso es renta complementaria eso es la restauración los jardineros los negocios con una diferencia notable es decir el hotel es propiedad de una multinacional extranjera exactamente todas estas casas de turismo son propiedad de palmeros de familias palmeras y si alguien viene e invierte también hace su propia casa para vivir con lo cual crecemos poblacionalmente y generamos actividad económica vamos a ir cambiando un poquito de tema porque si no se nos va todo el tiempo en este y este vino es muy importante el vino muy importante y el vino yo creo que daría para varios programas a ver este es a Vicente se la vamos a dedicar a José Luis porque esta le va a gustar a José Luis por primera vez el Cabildo de la Palma invierte ejecuta más de 100 millones 20 millones de euros entonces yo lo de la por primera vez yo sé que eso le gusta mucho a José Luis pero aparte de eso yo quiero que ustedes perdóname esto me gusta a mí pero segurísimo que le gusta mucho más a mis dos compañeros de tertulia porque resulta que en los últimos seis años anteriores el presidente que ha visto en el Partido Socialista yo estoy seguro que yo cuando leo estas noticias me pongo contento sobre todo por pensar la felicidad de los consejeros socialistas en ese grupo de gobierno es una felicidad tremenda porque cuando critican la gestión anterior pero no hay crítica de la gestión anterior una cosa para siempre porque de verdad ya no voy a hacer más esfuerzos en explicar esto o intentar dar mi versión creer que un cabino o un ayuntamiento es un gobierno de compartimentos estancos me parece que es faltar a lo que es la institucionalidad a lo que es el criterio de lo que es un gobierno insular en un gobierno insular en un cabino en un ayuntamiento un gobierno local las ediciones son colegiadas se toman en el grupo de gobierno no hay compartimentos estancos es falsear la institución es falsear el papel de la institución bueno a ver un segundo el otro día hablamos de una carta de una carta de un consejero que le escribe a otro consejero el mismo partido porque partes porque parece esa carta esa carta perdón esa carta interesante sabe lo que es interesante esa carta un consejero le dice al otro del mismo yo y del mismo partido del mismo partido yo yo he puesto de mi dinero para ese proyecto pero que dice usted ¿cómo que yo he puesto? que yo mi dinero ¿y eso está escrito? sí no le puedo atender consejero de turismo a consejera de desarrollo económico porque yo he puesto ¿qué es escrito? yo he puesto por escrito por eso pasa lo que pasa no, no, está puesto yo he puesto sí, sí pero ha dicho de mi puesta de mi presupuesto de mi presupuesto de mi presupuesto y eso pasa por eso está pasando lo de planificación porque yo decido porque yo lo dije el otro día Vicente aquí lo he hecho ya dos veces en este programa nos quedábamos de la combate me está pensando aparecer que vamos a tener que nos hicimos la combate y nos quejaban de la sombra pues yo creo que en este momento yo digo que el edificio cumbre vieja no sé si con la cumbre nueva más esa sombra está produciendo más problemas a ver a ver que yo quiero que me explique una cosa y no me han dejado terminar la pregunta perdón perdón si ejecutamos más de 120 millones de presupuestos y si no recuerdo mal en el presupuesto del 20 el presupuesto cabildo eran 120 y pico millones de euros mi pregunta es la segunda ¿cómo es posible que ejecutemos 120 millones siendo ese el presupuesto y nos queda en ese sentido de remanente porque a mí 60 millones y que se me pierden se lo pregunto a ustedes que en este momento no 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 y te lo contesto fácil y te lo contesto fácil vamos a ver una cosa el presupuesto otra cosa es los recursos que se pudiesen se pudieron conseguir ante otras administraciones durante ese año y ahí está la cuenta 60 millones de los 62 pero ahí está la cuenta no hay otra cuenta también aquí se gobierna 22 aquí gobierna los gabinetes de prensa el de presidencia el de vicepresidencia y el de la oposición también se lo dije el otro día a la portavoz de la oposición también pasa en la oposición igual gabinete de prensa pero ¿cómo se puede decir? son los que gobiernan puede decir efectivamente ante lo que transmiten a la opinión pública lo que se hace en el gobierno ¿cómo se puede transmitir? por la forma en la que se lo transmiten la fórmula hemos invertido hemos invertido 120 millones de euros en el año 2000 2020 vamos a que cuentas esas si el presupuesto de esos 106 más la incorporación de remanentes 128 y el capítulo 1 y el capítulo 2 y el capítulo 4 y el capítulo 6 perdón el capítulo 7 son el 75% del presupuesto es más en el presupuesto original de este año 21 el presupuesto de inversión inversión era el 10% del presupuesto el 10% es decir si usted me está diciendo que la inversión fue de 120 millones ¿de cuánto fue el presupuesto? porque pagaría el personal los datos corrientes las subvenciones sí, pero bueno porque es una definición distinta porque no porque estamos diciendo estarían hablando del nivel de ejecución pero diga usted no puede decir que son los que han invertido 120 millones de euros yo a mí me recuerda al dicho aquel que decía está pasando una cosa curiosa se está muriendo gente que nunca se había muerto pues todo igual es decir es noticia es noticia que se hayan ejecutado por primera vez pues sí y el año que viene será noticia que se ejecutará porque los presupuestos van creciendo y es normal que se van ejecutando yo lo que quiero saber es en qué se ejecuta lo que sí tengo que reconocer aquí que el nivel de ejecución el nivel de ejecución y de eficiencia en estos últimos tiempos ha mejorado muchísimo a la hora de la gestión con los proyectos del FEDECAM con las cuestiones con las distintas inversiones eso ha mejorado mucho hemos mejorado hemos mejorado hemos mejorado yo digo yo pero anteriormente compartían el gobierno en el cabildo y ahora lo seguimos compartiendo hemos mejorado y creo que eso hay que reconocer mejor sería una nota de prensa que dijera eso que no lo otro exactamente hemos mejorado el FEDECAM se ha mejorado porque un poco la obligación de justificar entre tercero y esa polémica que se armó siempre aquí cuando era la isla que más estaba justificando sin embargo en Canarias no pasó nada en ninguna isla con el estado de ejecución del FEDECAM en la palma siempre era permanentemente que la ejecución que era no ejecución y cuando se ejecutó el 100% el partido en la oposición tomó eso como una fuerza de choque de choque potente que se ha hecho ahora y que se ha hecho ahora pues realizó la argumentación que creían oportuna el FEDECAM era un proyecto que nació un problema que nació para mejorar el tejido productivo para mejorar la economía y de verdad era un plan porque tenía una previsión a varios años y que podrían cambiar determinadas actuaciones antes hablábamos de la astrofísica por tanto se entendía que el parque científico y tecnológico era una infraestructura básica para ir cambiando ese modelo para que nuestros jóvenes no se tuvieran que marchar y para que las empresas pudiesen venir aquí al aire se hizo lo primero y ahora ¿qué pasa? esa inversión que era una de las más potentes del plan ha desaparecido y se ha ido a otras cosas que es más fácil de gastar a mí si me lo permite me preocupa más el tema por ejemplo lo que sacó la federación de empresarios el otro día quejándose de la gran cantidad de obras que el cabildo encargaba a traza y lo que suponía eso y lo que suponía eso para el tejido empresarial de la isla yo sé que aquí hay un problema importante en la isla de La Palma y es que aparte de lo que pueden suponer que determinada obra exigen una una fianza que evidentemente hay empresas palmeras que no pueden costearse yo lo que creo es que fundamentalmente por lo que por lo que me cuentan y por lo que veo hay un problema y es que al cabildo le resulta el nivel de papeleo que el cabildo tiene que organizar para contratar a una empresa privada se multiplica por diez mientras que por traza simplemente como forma como una empresa pública pum va a salir es increíble es increíble la burocracia y la problemática que hay para adjudicarla la tiene el cabildo la tiene el gobierno de Canarias la tenemos los ayuntamientos porque es una ley que tenemos que cumplir es una ley la ley de contratos y tenemos que cumplirla hecha en un momento para unas circunstancias que pudieron ser válidas pero que no se ha modificado como otras cosas y ahora genera el efecto todo contrario de su propia filosofía cuando se hizo que ha pasado que ha cambiado ha cambiado que compramos una acción de traza que por la circunstancia la tuve que firmar yo precisamente que soy de los que menos creo en utilizar este instrumento para poder evitar ahora se está encomendando a traza sin un criterio de por qué esta obra así porque es que haya otra noche no se encomienda traza como quien quien por la mañana se levante dice bueno como esta obra tengo dificultades de tramitación a traza luego que se ha tramitado más las emergencias cualquier cosa aunque lleve años el problema lo declaro de emergencia y por tanto la judico de emergencia y cuidado lo vengo reiterando porque aquí se da a entender muchas veces que esto es un problema del funcionario o del empleado público y no es un problema y además antes hablábamos de que despecitar hoy porque fue hablamos mucho de manera indirecta del empleado público de cabildo de interés porque es de lo más que hablamos en estos no es un problema de la gestión de los empleados públicos es un problema del legislador de cómo legislamos y cómo legislamos la ley de contratos y cómo hacemos una ley que dificulta su desarrollo porque yo siempre digo esa ley que parece que fue pensada en un momento en el que la corrupción estaba aflorando en este país como consecuencia de contratos y comisiones y subvenciones que se daban a los partidos y se entendía que una nueva ley podía cambiar todo esto y lo que hemos hecho es ponerla más complicada y cuanto más complicada es más vericuetos tiene complicando enormemente las relaciones de la administración con las empresas o de las empresas con la administración multiplicando el trabajo del empleado público y retrasando sin edir la actividad pero yo lo que digo es no podemos nosotros buscar una solución para que esto no ocurra ¿de qué sirve que se ejecuten 120 millones de euros si al final ese dinero bueno no digo 100 millones porque eso no va si ese dinero no va ahora mismo vamos a ver ha habido un cambio muchos de los proyectos del FEDECAM han sido traspasados a los ayuntamientos los ayuntamientos los están ejecutando así ha tenido posibilidad el cabildo de quitar otros creo que el equipo hemos aprendido de algunos errores e equivocaciones de repente cuando no se soñaba con eso llegó el FEDECAM una inversión increíble impresionante el mejor programa que hemos tenido en Canarias impresionante y es normal que cuando llegan esos recursos y llegaron que el otro día bien lo comentaba Anselmo Pestana en una reunión que tuvimos en Punta Gorda de que de que se firmó a que había que justificarlo eran cuestiones de días la primera la primera anualidad era imposible poderlo cumplir después también estratégicamente el partido de la oposición pues tomó presión con el aparato de su partido y tratando de buscar discrepancias y cuestiones y encontró un sitio donde atacar porque ha llegado tanto dinero no se actualizó el aparato de distribución de ese dinero técnicamente para que la administración lo pudiese gestionar y ocurrieron problemas y en esa parte estaba también José Luis como vicepresidente del Gabildo y es verdad que funcionó pero perdón y es verdad que no funcionó bien primero primero ahora ha mejorado muchísimo es verdad perdón Vicente como que no funcionó bien si fuimos capaces el único capítulo que fue capaz de justificar el 18 fue la palma vamos a ver como que no funciona bien lo que pasa es que el ruido mediático ¿por qué? porque en primer lugar el ruido mediático el primer que lo reconozco también según el criterio el primer responsable el primer responsable de ese ruido mediático fue quienes tendrían que defender el plan en la palma como el mejor plan que se ha hecho nunca en un gobierno de Canarias en la etapa que conocemos democrática para las siete islas yo lo he defendido siempre un plan un plan diseñado un plan corrigiendo corrigiendo yo lo he defendido el dinero en sí sino la filosofía donde va el partido el dinero corrigiendo desequilibrio la filosofía del dinero corrigiendo desequilibrios históricos es la inversión en Canarias donde costó que el partido socialista abandonara el gobierno de Canarias porque no entendía esos criterios porque indudablemente el tenelista y el gran canaria pesaban mucho para evitar que ese plan se pudiera desarrollar en las siete islas con esos desarrollos equilibrados para Canarias pero es que resulta que el partido que tendría que presumir de ese instrumento que se llama coalición canaria viene a la palma y es el primero que se levanta en contra de la gestión del cabildo de la palma en la que formaba parte también coalición canaria de la gestión del FEDECAM automáticamente lógicamente el partido popular que está en la oposición lo hace como bandera esa crítica y empezaron a criticar todo el que ejecuta y hace algo tiene derecho a equivocarse no se esperaban ni tantos recursos ni con esta filosofía nos pusimos de acuerdo en los repartos y hubo problemas de la maquinaria a la hora de la gestión yo creo que eso está prácticamente solucionado yo me alegro mucho porque cuando eso estaba el partido socialista y ahora sigue estando el partido socialista y quiere decir que vamos mejorando quiere decir que vamos mejorando en un plan en el que no quería decir el partido socialista el partido socialista el partido socialista siempre ha creído y Anselmo Pestana defendió siempre eso como una inversión potente y es más estando me va a agradecer el presidente Anselmo Pestana conseguimos los ayuntamientos de la isla de la Palma de recursos del FDK que es el único que hay en Canarias participar en un plan de empleo que lo tenemos todos los años gracias y nunca se nos ocurrió suspender el plan de cooperación en la obra de servicio de competencia municipal nunca jamás a esos gobiernos anteriores jamás se nos ocurrió además lo importante en este momento de esta parte de la tertulia es que he visto y he comprobado que el próximo congreso tiene claro que Vicente va a apoyar Anselmo Pestana en las cuestiones que son buenas lo ha apoyado siempre yo lo he apoyado siempre yo lo he apoyado siempre pero el que lo haya apoyado siempre no quiere decir que lo tenga que seguir apoyando ni que te hayan apoyado siempre ni que te haya apoyado siempre ni que me haya apoyado siempre el que me apoyó afortunadamente por eso la democracia una vez se gana a mí me gustaría saber porque eso se lo preguntan muchos empresarios de aquí de la isla de la palma se preguntan si todo eso está tan bien si se está mejorando tanto las obras si se está ejecutando tanto ¿por qué ese dinero no queda aquí? ¿por qué sigue teniendo que nos falta para que a mí no me estén porque eso es lo que me dicen a mí es que a mí me piden 50.000 papeles llega a traza y con un papel hay dos cosas hay dos cosas ese lo tenemos que dar por el próximo ya estamos pasados yo creo que es un tema interesante muy interesante apuntalo apuntalo para la próxima semana pero es un tema muy importante la ley de contratos y la ley de contratos yo creo que lo dije antes si eso en un momento específico de una crisis profunda y de unos niveles de corrupción de la administración referente a todo lo que sabemos ahí están todos y ahora mismo ahora mismo ahora mismo tenemos que cambiarla y eso es una lucha que tiene la fecán la fecán yo aseguro que sinceramente no se ha logrado hacer señores que se acabó que se acabó que se acabó que no tenemos que ir que el programa que el programa yo te aseguro yo lo intenté y como no grabamos dos para resolver ese problema y yo sé las dificultades que hubo en este momento ¿cómo no grabamos dos? hay que traer hay que traer a la gente para hablar de los problemas te voy a decir una cosa si lo de transa te parece de escándalo ríete alguna consejería del cabildo que contrata por una encomienda a una empresa en Irlanda y la empresa irlandesa con subcontrata una de Fuerteventura a ver si es necesario tanto viaje no sé María Vargas muchísimas gracias pues muchas gracias me quedo con la gana de hablar con el compañero ya terminamos y del Congreso yo esperaba hablar hoy del tiempo yo espero que me vuelvan a invitar pronto yo sinceramente independientemente y esto no es peloteo ni mucho menos con José Luis he compartido y comparto muchas cuestiones con Chema compañero hemos discrepado y de las discrepancias afloran cosas positivas siempre cuando se hacen con control y no hay por qué tenerlas con lo cual sigo compartiendo por lo menos ideológicamente mucho más que con José Luis pero eso no quiere decir que eso es hasta ahora lo de José Luis lo de José Luis depende del momento después en la gestión también comparto muchas cuestiones Vicente eso hasta ahora hasta ahora y hasta haremos imagínese a partir de ahora exacto con lo que viene ahora si pasa igual que con el FEDECAM que vamos mejorando es positivo con lo que viene a partir de ahora a nivel político en la isla imagínese mira tú ten claro Chema que nos van a invadir lanzarote lanzarote están ahí ahí conición y una cosa madrid después de los contactos que ha tenido el señor presidente con la presidenta madrid seguro alguno alguno de por ahí de otra isla que se viene no sé qué más temas muchas gracias como siempre un placer saludos cordiales y el próximo día hablaremos el gobierno Vicente las puertas están abiertas muchísimas desde que tengamos oportunidad porque sinceramente yo creo que con estos compañeros deberíamos de grabar tres programas por lo menos y mira que se me quedan aquí un montón de cosas por ejemplo eso de que José Luis el matadero que es infraestructura y además hay más temas que si no no sabemos señores que muchísimas gracias que gracias por seguirnos que volvemos la próxima semana oh 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 oh